La escuela de Birmingham aspira a comprender y explicar la articulación entre clase social y práctica cultural. Estudia la manera conflictiva en que los medios intentan reproducir el estatus quo, así como las manifestaciones culturales son claves para comprender las reacciones de los procesos de comunicación. 1966, el filósofo canadiense Marcel McLuhan introduce el concepto de la aldea global. Desde una visión tecnologicista, describe la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Todo medio es una extensión de nuestro cuerpo. Formamos nuestras herramientas y luego éstas nos forman. Su fórmula se consagra en la famosa frase, el medio es el mensaje. Finales de la década del 60, se inician los estudios de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Con fuertes críticas a las corrientes norteamericanas y acercamientos a la Escuela de Frankfurt y a los estudios culturalistas, se desarrollan los primeros trabajos dedicados a pensar la especificidad comunicacional de nuestros países. Se denuncian las grandes concentraciones mediáticas y el desfasaje entre los modelos tecnológicos importados y las condiciones de recepción local. Década del 70, se desarrollan los primeros estudios de comunicación alternativa. Al análisis de los intereses del emisor y los dueños de los medios, se suman trabajos tendientes a pensar y generar medios contrahegemónicos. El objetivo es disputarle a los medios masivos la construcción social del sentido. 1973. Con el fugo de análisis sobre la actividad periodística, surge la teoría de la Agenda Setting, que plantea la influencia de los medios de comunicación sobre el público, al determinar qué historias poseen interés informativo y qué importancia se les da. Los medios pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado tema, pero sí nos dicen sobre qué pensar al excluir determinados temas de la agenda noticiosa. 1990. Alemania. Los estudios de la recepción ejercen una gran influencia en Europa Occidental porque centra su estudio en las audiencias. El receptor no es ya un sujeto que responde linealmente al estímulo de los medios, sino que interpreta los significados a partir de un bagaje cultural previo. El objetivo es explicar por qué algunos aceptan ciertas interpretaciones de un texto, mientras otros los rechazan. En la actualidad, el amplio poder de decisión que se adjudica al receptor durante la década de los 90 es... Puesto en discusión, comienza a criticarse la concepción de que el receptor es un consumidor de información que puede hacer con ella lo que quiere, sin atender a sus propios condicionantes ni a los de los emisores. Los modelos de computación... Los modelos de computación...